Raja hasta la muerte, oíte Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, yo no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, baby Baby, me gustaría comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Tierra de la teta, el miedo lo dejamos en la cabeza Él la toma en esta alerta Te lo juro que se cula en este otro planeta Tienes más aún más apretado que un coso En diesel yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como te gasto en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me dejó para esa ambición Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué te pasa? Con esa foto si el re puta fue gata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ay Hey Que cloud Lo que haga hasta la muerte Baby Quiao Alejandro Lo que haga hasta la muerte Baby Con Ángel Rao Los Easton Cableo, ¿Viste, bebé? Naty Madiere como Naty Totally Callaway Bah Who was on entertainment Que la since Aw, yeah London Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.